Yo oía hablando sobre los arroceros, que vamos a proteger, vamos a defender los arroceros, y los arroceros decían, pero de la segunda cosecha de arroz, de lo que era el subsidio de 80 pesos por fanegas, no deben 800 millones. Y yo pregunto, porque ahí que yo digo, es la sensibilidad, es la prioridad, el manejo de los problemas del país. Fíjense como yo le estoy hablando de lo que está pasando con los pequeños y medianos empresarios, que son los que la mayoría generan empleo, los que más empleo generan. Y le estoy diciendo ahora el tema de los arroceros, que es un tema que lo podemos tratar ahorita, porque yo conozco mucho de los acuerdos de estos del Dere Casta y el tema de los productores agropecuarios, porque me tocó en el gobierno de Hipólito Mejía manejar ese tema. Pero señores, es que tenemos que ver lo que el país está pasando, y tú no puedes gobernar de espaldas la realidad del país, pero en este momento, como usted le va a decir a los dominicanos, que usted está cogiendo 1.900 millones de pesos prestados en el banco de reservas, para invertirlo en la construcción de dos hoteles, en pedernales. O sea, yo quiero que me digan a mí, yo quiero que me demuestren a mí la factibilidad de esa inversión en beneficio del pueblo dominicano. Yo quiero que me lo demuestren. Aquí hay proyectos, y yo lo voy a decir a ustedes, y tengo información que desde el mismo gobierno le han demostrado al gobierno que no son factibles y siguen para adelante. Yo tengo la información. En ese caso, la carretera de Lamba. Oye, no quiero decir de dónde. Yo le estoy diciendo a ustedes, la carretera de Lamba es otro que está en cuestionamiento, porque también hay unos rumores feos con el proyecto de la carretera de Lamba, de cómo es que lo quieren hacer. ¿Con el tema de FD Comiso también? No, es peor lo que quieren hacer ahí. ¿Qué quieren hacer? Es peor lo que quieren hacer. Lo que pasa fue que la carretera de Lamba de Puerto Plata la querían hacer como igual que el peaje Sombra, pero como lo satanizaron, ahora no tienen mecanismo. Yo les he dicho eso mil veces. Ese es el problema, que al satanizar el peaje Sombra era lo mismo que iban a hacer con la carretera de Lamba, y ahora como lo satanizaron, no lo pueden aplicar. Entonces están buscando una modalidad que es más cuestionable que el FD Comiso. Pero yo lo que quiero llevar a la conciencia de la población y de todos nosotros es que hay que gobernar pensando en la gente y con la prioridad de la gente. Tú no puedes gobernar quizás por el capricho de alguien que te diga algo. Y el gobierno tiene los mecanismos que le dicen, mire, este proyecto es viable y este no es viable. En esta semana salió a colación una información pública dicha por el mismo ministerio de la presidencia. La gran cantidad de pequeñas obras que están paradas, que el gobierno no la termina. Y la mayoría que son escuelas. ¿Y qué tienen? Casi tres años hablando de que hay un problema legal, que hay un problema del terreno, que hay un problema. Oye, en tres años usted no puede resolverlo. ¿Y para qué usted está gobernando? Bueno. Y estamos hablando de escuelas. El tema del FD Comiso.